Exactamente, vamos a estar celebrando la edad. Este día domingo 9 de octubre, vamos a celebrar el día del adulto mayor, que fue el domingo anterior, pero por cuestiones técnicas lo hacemos este domingo, con una actividad de toda la tarde para compartir en familia y con nuestros abuelos, nuestros adultos mayores, todos los grandes que tengamos en la casa. La idea es que podamos acercarnos a compartir una merienda entre todos, a la canasta, por lo más que vamos a tener ubicadas también algunas ferias con productos para compartir, con productos de venta artesanal de algunos artesanos de la zona. Vamos a tener música, música funcional durante toda la tarde para disfrutar. Hay una muy muy bonita actividad junto al lago del museo. ¿Esto va a ser en el parque o en el interior? Esto va a ser en el parque, esto va a ser en el parque, pero nosotros tenemos montada una muestra que se llama Vientos, Olvidos y Despojos, dedicada a los esclavizados que hicieron posible la vida en la estancia Jesús María. Y vamos a invitar a todos aquellos que estén disfrutando la tarde, de la posibilidad de realizar una visita guiada por esta muestra. También en el parque del museo junto al lago vamos a tener juegos, para que podamos compartir con ellos. Y la actividad, bueno, está dedicada por supuesto a toda la familia, es completamente abierta, libre y gratuita. Y está bueno, ¿no? Porque muchas veces los abuelos no tienen, digo, donde recrearse, donde, qué sé yo, ir un domingo. Sí, sí, la idea justamente es brindarles un espacio, pero teniendo en cuenta que no solamente lo puedan compartir entre ellos, sino que también lo puedan compartir justamente con sus familias, ¿no? Para que sea una actividad verdaderamente familiar y celebremos la edad de los más grandes de la casa. Gracias. 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 Gracias.